Música Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches Yo soy Dracon y les traigo esta nueva TV Box con Android Y con resolución en video en 4K Y vamos a ver que es lo que tiene esta pequeña caja Que bueno, pues si bien vemos no es un material delicado, un material fino Pues porque viene desde el continente asiático, viene desde China Obviamente acuérdense que todas estas cajas Las más famosas o las más comunes es la Chromecast Pero toda la mayoría de estas TV Box son de la marca china Entonces pues técnicamente no esperábamos un empaque fino, ¿verdad? Aquí vemos que tiene su cable de alimentación Para todos ustedes, la vayan viendo, la vayan conociendo Son control que está muy sencillo a comparación de otros que hemos visto En otras TV Box que ya hemos tenido por nuestras manos Y su típico cable HDMI Que la verdad estoy molesto con estos cables HDMI Porque son muy cortos y no te dejan conectar A gusto tu TV Box Es como para tenerla muy pegadita a la pantalla Y eso si es molesto porque depende de las entradas de las pantallas Es la variedad del cable Aquí tenemos el manual Que es muy sencillo, muy simplón como nos muestran Y bueno, aquí está el A5X Max Con resolución Ultra HD Me gusta esta combinación como la Xbox Con un apartado oscuro, mate y luego piano por los costados Entrada de luz, de internet Ethernet para el internet Su HDMI para la pantalla, sus entradas de audio Memorias y su entrada USB Otras tres entradas USB por este lado Y otras entradas para memorias genéricas Y esta es la marca Bontar Del nuevo TV Box que vamos a probar Y pues de este desempaque Espero te guste La verdad es recomendable porque son 4 GB Que tiene este TV Box El cual soporta pues grandes cantidades De aplicaciones que se le pueden instalar El control es muy sencillo, muy simple Sentí como que le faltó algo a este control Pero es que la verdad Esos controles sinceramente de las TV Box Nos quedan cortos Nos quedan cortos porque lo que haces en una TV Box Que es, es instalar aplicaciones Aplicaciones para ver películas Para ver series Que yo sé que está mal Pero pues es para eso más que nada Y aquí venía con este de regalo Bueno, más bien incluido en el paquete Este teclado igual de la marca Bontar Bontar Hecho en China En Shenzhen Shenzhen En China Y bueno, pues vamos a ver Que este teclado También se puede conectar en varias Componentes En un proyector En una PC En una laptop En un reproductor de TV Box En tu pantalla ¿Por qué no? Y bueno, pues viene con este cable Porque es conexión USB O bueno, eso creíamos Pero la verdad es que no te voy a enseñar Por qué Porque este teclado magnífico Pequeñito Robusto Con su manual Aquí está muy sencillo Velo Rápido Y pues La verdad es que Es un manual simple Sencillón de fácil uso Y que es lo que tiene Una pila recargable Entonces para eso Venía este cable Para que no gastes en pilas Yo tenía pensado Que iba a gastar mucho en pilas Con este teclado Pero me di cuenta que no Que viene con su pila recargable Y eso se agradece Porque el gasto va a ser mínimo En cuanto Pues más bien nulo No en cuanto a las pilas Y bueno, aquí está Que también dudábamos de esto Pero nos damos cuenta Que tiene su entrada USB Y este teclado ¿Qué crees? Es inalámbrico Y para ahorrar la pila Mira Tiene su botón De encendido Y apagado En la parte de aquí Justo la pila Para que Pues ahorres Pilar Ahora Para que no se te acabe Y eso se agradece Muy bien Eso es muy bueno Bueno pues aquí tiene su Transmisor Pero como es Bluetooth Pues no hay necesidad De estarlo apuntando Como los controles convencionales De las pantallas Sino simplemente pues Mantenerlo Es más bien como una pantalla De ver los objetos Cuando se acaba la pila O se está cargando Y cosas así Aquí está el tecladito Muy bonito Es RGB No lo habíamos podido probar Creo que en este video No lo vas a poder ver Ya después nos dimos cuenta Que este teclado Tiene varias luces Y bueno Aquí estamos encendiendo El Teebox Por primera vez Android Muy bien Y es Android 8 O Android 8 Cierto 8.1 Y miren Aquí ya con El idioma Viene pues por Por determinado El inglés británico Pero dijimos No Espérame ¿Sabes qué? Vamos a conectarlo Y quiero que sea En español Y bueno pues aquí En la configuración rápida De esta pantalla Nos vemos al menú principal Aquí está Las aplicaciones principales Dándonos cuenta Que había conocido Un wifi Y bueno pues La navegación Y pues tratar de Reproducir un video Para que lo pruebes Espero te haya gustado Este desempaque Que te elegimos Para ti Baja De hacer De tu agrado Y veas Aquí está Y más o menos Compruebes Lo que es La resolución En 4K Porque pusimos un video Tenemos que probarlo Obviamente Y pues bueno Es el tecladito Muy precioso Y escribes Y dije Bueno ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo escribo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Y ya vi ahí Vídeos 4K Y dije Pues bueno Vamos a buscarle El primero que reproducimos Y yo me despido No siéntese a decirte Pues bueno Buenas tardes Buenas tardes Buenos días Buenas tardes Buenas noches Y ojalá te haya gustado Este video Y no va a ser muy largo Porque ya ves Que luego se pasan de locos Con eso De los derechos De autor Yo me voy Subtitulado por Jnkoil